Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Entramos a la experiencia Mutant Magem Immersive Trailer, para ganar la mochila. Tenemos que ver el trailer desde el comienzo hasta el final. Dura aproximadamente 5 minutos. Una vez que termina, recibimos el emblema. Esto fue todo por hoy, no olviden suscribirse a mi canal. Chau. Chau chau. Chau.